Nos vamos por atrás. Señor Torres, ¿va a declarar? ¿Cometió usted delito contra hacienda? Señor Torres, ¿va a declarar? ¿Cometió usted delito contra hacienda o no? ¿Vamos, tenemos corollos? Señor Torres, ¿va a declarar? ¿Ya está? ¿No hay más preguntas? Hasta luego. Señor Torres, ¿por qué no ha declarado? Señor Torres, no declara, no presenta documentos, tira de la tabla y a usted. Definitivamente. Hasta luego.